Angélica Laguna, Secretaria General de Aten Capital. Buenos días compañeros, buenos días compañeras. Quiero saludar particularmente a todos y a cada uno y a cada una de las compañeras que hoy tomaron en sus manos esta convocatoria para que volvamos a ser miles y miles en las calles. Hoy es la tercera marcha que realizamos luego de la del 20 de diciembre. Una tercera marcha majestuosa, voluminosa, con miles y miles de compañeros y compañeras. Y esta tercera marcha tiene un ingrediente especial, porque estamos en las calles, en el marco de una marcha nacional que han convocado la CGT y las conducciones de los sindicatos de la CGT. Y desde la multisectorial, apenas convocaron a la marcha, insistimos en que teníamos que movilizar. Pero exigiendo claramente el paro nacional, porque no alcanza con una marcha, como lo venimos cantando durante el transcurso de esta movilización, no alcanza con una marcha. Las centrales sindicales tienen que convocar a un paro nacional y a un plan de lucha para tirar abajo el DNU y el ajuste del gobierno de Miley y del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, compañeros y compañeras, este verano no solo va a ser caliente por las altas temperaturas, sino que va a ser caliente porque nos vamos a tener que seguir movilizando y vamos a tener que seguir peleando por la unidad. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo estos días convocando al Frente Gremial que está formado por la conducción provincial de Aten, por CEJUN, por UPCN y por otros sindicatos. Y los llamamos justamente porque entendemos que para tirar abajo el DNU necesitamos la más amplia unidad. Y esto no quiere decir que no sigamos teniendo nuestras diferencias. Lo que quiere decir es que todos debemos entender y actuar en consecuencia para tirar abajo el DNU, para tirar abajo el protocolo y para no entregar ningún derecho necesitamos que llamen al paro nacional, unidos en la calle, contra el gobierno de la provincia y también contra el gobierno nacional. Por eso compañeros y compañeras, para despedirme, nuevamente agradecerles pero desde ya comprometerlos porque vamos a tener que seguir marchando y más temprano que tarde nos vamos a encontrar nuevamente en las calles porque está en juego nuestra propia vida, porque el protocolo de la bursa significa reprimir hasta el punto de matar. Entonces no hay que permitirlo. En la calle, movilizados, en unidad, defendemos cada uno de los derechos por el salario, por las jubilaciones, por los puestos de trabajo y por la ayuda social para todos los compañeros y compañeras desocupados y desocupadas y por supuesto, la defensa de las gestiones obreras porque ellas nos han mostrado un camino de cómo se defienden los puestos laborales. Gracias compañeros, gracias compañeras. Gracias a alguien.